Muy buenas, muy buenas. Aquí Luz Miguel Real, psicólogo. Me paso rápidamente por aquí porque quiero comentar una publicación que me ha gustado bastante por Twitter. Costumbre, pues, un psicólogo que me gusta bastante porque hace bastante divulgación sobre temas de pseudociencias, gurus, vendehumos, desarrollo personal y salud mental, etcétera. Carlos Sanza Andrea hizo una captura de pantalla de una noticia del típico, pues, eso, blog de desarrollo personal, ¿no? El bienestar de ABC que venían con el siguiente titular. ¿Qué hacer cuando sientes que te exigen cada día más sin dar nada a cambio? Entonces, pues, una psicóloga experta en mindfulness propone un recorrido por estas tres sesiones de meditación guiada para reducir el nivel de autoexigencia y poner foco en aquello que nos ayuda a mejorar nuestro bienestar físico-emocional. ¿Vale? Así hago de pronto, nos puede parecer bastante normal, la típica frasecita de desarrollo personal y todo eso. Y, claro, Carlos, pues, añade esta reflexión. A ver, cuidado, es verdaderamente posible, aunque jamás lo admitirá nadie, que te estén exigiendo cada día más sin dar nada a cambio y que la solución venga por autorregularte tú y no ellos. Dice mucho del modelo en que vivimos y muy poco de nosotros. Es decir, este artículo, ¿vale?, como tantos más que hay en internet, ya pone el foco en la persona. ¿Sientes que te exigen cada día más y que no te están dando nada a cambio? Es culpa tuya. Tú tienes que hacer mindfulness. Tú tienes que ponerte a hacer meditación para dejar de ver las cosas de esa manera. Si tú crees que te están exigiendo mucho, es tu puta culpa. Y este es otro de tantos ejemplos de cómo abusar de mindfulness, de meditación, de estas cosas, nos puede convertir en personas muy pasivas ante injusticias y abusos en el día a día, ¿vale?, ante injusticias y abusos. Hay, desgraciadamente, muchos profesionales que se han dejado de llevar demasiado por las promesas del mindfulness y otras cosas, otras vertientes, que ante cualquier problema que les cuente alguien en terapia, van a salir con, pues, vamos a hacer mindfulness para que te deje de importar, para que te deje de hacer daño, etcétera. No, muchas veces, muchas veces nos va a tocar, a lo mejor, ayudar a la persona a darse cuenta de que tiene más opciones, aparte de mirar para adentro, sino mirar para afuera. Sientes que te están exigiendo demasiado y no te están dando nada a cambio, ¿vale? Tú percibes una situación injusta en tu día a día. Es que, a lo mejor, tienes razón. Es que, a lo mejor, tienes razón. Y, a lo mejor, más que ponernos a mirar para adentro y culpabilizar a la víctima, nos toca equipar a la persona con herramientas, empoderarla, ¿vale?, y equiparla con herramientas para coger y afrontar y confrontar a esas personas de alrededor. Oye, creo que me estás exigiendo demasiado sin darme nada a cambio. Creo que este trato, creo que esta dinámica que tenemos, esta relación, es desigual. Creo que es injusta. No me interesa esto. Creo que, a lo mejor, me viene mejor alejarme, poner distancia, mandar a la mierda, despedirme de este trabajo, lo que sea. Pero ya hay una opción diferente. Ya hay una opción diferente, ¿vale? En salud mental no debemos poner todo, 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 toda la responsabilidad en la persona. Por supuesto, debemos ayudar a la persona a darse cuenta de cuáles son las diferentes opciones que la sopese teniendo en cuenta toda la información que se pueda y, pues, ir dándole herramientas y estrategias para poder conseguir lo que sea que necesite para estar mejor. Pero si vamos con ese rollo tan rígido de que, no, no, es que todo lo que te pasa, al final la solución es que te pongas a hacer meditación y tal vez la meditación puede estar muy bien en algunas ocasiones, puede ayudar mucho, yo mismo la practico también, etcétera, etcétera, pero no sirve para todo. Al contrario, es que caemos muchas veces en clichés como este de simplemente hacernos cómplices de un sistema que no funciona y convertirnos en carceleros de las personas que vienen a nosotros a terapia. ¿Te sientes mal? Pues ponte a meditar para así no sentirte tan mal. No, es que a lo mejor tiene que ver cómo enfrentarse, ¿vale?, cómo confrontar esa situación de abuso. Es que hay veces, yo que sé, es que hay relaciones de maltrato, hay abusos laborales, no podemos estar diciendo a la gente que se ponga a hacer mindfulness todo el rato, ¿no? Hay veces que tenemos que ayudarles a tomarse en serio una determinada situación negativa, una serie de abusos para que cojan, se muevan y salgan de ahí, llamen a la policía, hagan una denuncia, se alejen de una determinada persona, ¿vale? Pero no debemos caer en estos clichés de desarrollo personal, es que todo se arregla haciendo mindfulness, no todo se arregla mirando para adentro. La mayoría de problemas reales se arreglan precisamente mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, mirando al origen de los problemas, porque muchas veces, no todas, pero muchas veces, se está abusando del mindfulness y eso actúa como distracción, eso actúa como distracción de los verdaderos problemas que hay en la vida de la persona, del verdadero origen de los problemas. En algunas ocasiones el mindfulness se está utilizando como una especie de venda en los ojos para resignarnos, resignarnos a que las cosas son así, etcétera. Y que sí, que es verdad que hay cosas que son inevitables y que nos toca ir por el camino de la aceptación, pero no es así en todo. No siempre tenemos que ir por la aceptación y la resignación de las cosas que pasan. A veces es lo más legítimo, lo más natural, lo más adaptativo, es coger, levantarnos y luchar, sacar la rabia, sacar la sensación de injusticia, el, ¿cómo decirlo, no?, el reafirmarnos como víctimas de una injusticia y coger y hacer una denuncia y decir, oye, me estás exigiendo demasiado y aquí yo no estoy recibiendo lo que se me había prometido, entonces o revisamos cómo funciona esta relación, este trato, esta colaboración, este X o me voy. ¿Vale? Es salud mental, ¿vale? Es salud mental, no es, ¿vale? Hacernos los gurus y venga todo se arregla con mindfulness porque no es así, ¿vale? No es así. Así que, bueno, cuidado con quienes os vendan promesas de este método lo cura todo porque no es así y el mindfulness no lo cura todo. El mindfulness puede ser muy útil en casos muy concretos, puede ayudar, pero no arregla todos los problemas de salud mental y algunas veces actúa como distracción para las verdaderas soluciones y los verdaderos problemas. Y hasta aquí esta reflexión, cuidaos mucho y apuntaos a la newsletter si no os habéis apuntado todavía, os va a salir algún enlace por aquí por algún sitio. Chao, chao, chao.